Realmente siguen la situación de depurar la dirección de comercio. Para nosotros es una situación muy importante y qué bueno que me ha dado la oportunidad para decir a través de su importante medio de comunicación que aquellas gentes que tengan alguna que encuentren un inspector de comercio que acudan directamente a la Secretaría del Ayuntamiento para el propósito de darle seguimiento. Es importante para nosotros que en esta ciudad se fomente claro el comercio, pero siempre y cuando se lleve a cabo entre los parámetros de la legalidad. Para nosotros es importantísimo que el comercio esté organizado y que los inspectores llevan a cabo su labor tal como se les ha encomendado por parte del presidente municipal. Sigue la depuración, nosotros hemos sido muy muy contundentes en esta situación y también es así que hemos dado a algunos inspectores de comercio porque nos hemos dado cuenta que incluso si no tenían permiso las personas, los dejaban ellos llevar a cabo la venta de sus productos siempre y cuando les dieran alguna cantidad de dinero. Esto bajo ninguna circunstancia nosotros como administración lo vamos a tolerar, por el contrario, razón por la cual nosotros estamos trabajando en este asunto. Nosotros hemos dado de baja alrededor de dos elementos ya en la dirección de comercio. Esto ha llamado a la población en general a que en el caso de conocer la actitud irregular de algunos de los inspectores de la citada dependencia acudan de manera inmediata a la propia Secretaría del Ayuntamiento a presentar la queja correspondiente para que se fue en consecuencia. No, 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 para reporteros.